¿Se decide con, y si no, que hay que componer nuevas canciones en el periodismo? Ah, yo no me doy para la música, no soy militante y dirigente, creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente para volver a ordenar, como bien planteó Cristina en el 2017, ¿se acuerdan? Allá en la Unidad Ciudadana Cristina tuvo dos conceptos del acto nacional que eran orden, porque se había desordenado la vida de la gente, la libertad que implicaba tener trabajo y un buen salario, aparte del trabajo que eso es lo que nos permite también poder elegir diferentes cuestiones, desde donde vacacionamos hasta donde podemos alquilar y queremos poco a poco poder tener el techo propio. Entonces creo que más allá de los pentagramas, lo que hay que fijarse muy bien es la gestión del gobierno, eso lo que importa para que no haya confusiones y creo que la historia argentina, aparte, siempre tiene un buen anclaje de buenas medidas de gobierno y después obviamente cada gobierno va teniendo improntas nuevas porque las demandas van cambiando, aparte, no siempre son estables, lo que tiene que ver es un espíritu de transformación en la calidad de vida de la gente, es como, para explicártelo bien, 2003-2015 creo que tuvo el mejor de los espíritus de lo que fue el peronismo o los gobiernos que transformaron a la Argentina, más allá que después le demos un apellido de unismo a eso, que es otra cuestión, lo que tiene que ver realmente que podemos mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que nosotros entendimos siempre había que hacer, y a veces en esa mejora la calidad de vida de la gente implica algunas disputas y pelea con sectores de poder.